¡Muchas gracias! La ruta a seguir en la ciudad para el Ironman 70.3 se encuentra lista para hacer recorrida por los atletas. Son en total 112.9 kilómetros de la ciudad a recorrer en tres etapas, nado, bicicleta y carrera, tramos que fungen con las mejores condiciones de competencia. Para el nado, la primera etapa de la competencia, el club sede realizó los mejores trabajos de acondicionamiento para su desarrollo. La playa donde arrancará la competencia internacional fue intervenida para lucir de la mejor forma, amplitud y condiciones para recibir a los deportistas. El periférico Pablo García y Montilla recibió diversos trabajos, entre los que destacan de pintura y obra civil. Por largas jornadas, se trabajó a lo largo de la carretera federal realizando obra civil, como reconstrucción de camellones, así como también limpieza en general, para que los deportistas recorran sin problema la ruta correspondiente a ciclismo. Desde el mes pasado, el gobierno del estado, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas a través de la Secretaría de Obras Públicas, intensificó los trabajos de pavimentación sobre el malecón de la ciudad, específicamente sobre la avenida Pedro Sáenz de Branda. Por último y no menos importante, los esfuerzos por brindar una ruta de calidad en una arteria sin años de ser intervenida. Se observa, con la aplicación de slurry en todo el malecón permitirá un mejor desplazamiento para la etapa de la carrera. Con lo que en la ruta trazada para el Ironman 70.3 ya se encuentra lista, donde solo faltan los atletas para que Campeche deje huella en la historia deportiva. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar, Noticias.